Mapas para la vida. Virginia Gawel, licenciada en Psicología, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, te brinda herramientas para tu desarrollo cotidiano. Y como es habitual, todas las semanas y especialmente el día martes nos encontramos con la licenciada en Psicología, Virginia Gawel, alguien que es mucho más escuchada de lo que ella piensa, es más, tenemos público de Luján que se sienta especialmente a escucharla para no perderse una sola palabra. Y hoy nos reencontramos, como les decía, con Virginia para que nos siga brindando herramientas para nuestro desarrollo cotidiano. ¡Buen día, Virginia! ¡Buen día, Rosita! Acá estamos, haciendo el sol como el martes pasado. A ver si llevamos un poquito de sol a cada casa. Es que la luz es como que nos hace falta más allá, ¿no es cierto?, de la necesidad del agua, de la lluvia, porque la tierra lo necesita. La luz del sol también para nosotros es como el cable que necesitamos para cargar energías, ¿no? Sí, sí. Hay una linda canción, para los que después quieran buscarla, de Marilina Ross, que por supuesto la conoces, es un himno acá en Argentina. El sol siempre está, ¿no? Así que el sol siempre está. Y en la vida también. Cuando parece estar nublado, en algún lugar aparece, aparece la bonanza. Y hoy, con una propuesta que nos hace María desde Córdoba, están llegando muchos mensajes de Córdoba, he notado esto últimamente. Están llegando muchos mensajes de gente de Córdoba que escucha la columna. Sí, sí. Y en este caso... Sí, contame. No, no, te escucho, te escucho. Y en este caso, con un tema que a mí me resulta súper interesante, súper. A ver, esto... Sí, lo es. Me llamó mucho la atención la parte que dice incontinencia verbal. O sea, eso provoca que no te escuchen. Tal cual. Es muy interesante el planteo. O sea, que vamos a hablar de cuando no somos escuchados. Así es. Si a alguien que escucha no le pasa, a alguno de nuestros escuchantes no le pasa, bueno, a mucha gente le pasa. Creo que vivimos en una cultura donde tenemos que reaprender a escuchar. Pero dale para adelante porque está tan bien planteada la pregunta. Bien, bien. Dice, hola Rosita y Virginia. Soy María desde Córdoba. Y este es mi tema. Encuentro muchas dificultades para mantener charlas amenas, pausadas, reflexivas y no interrumpidas permanentemente. Por mi profesión, estoy habituada a las conversaciones en las que hay escucha y se deja al otro terminar la frase, que respire o que busque la palabra que quiere expresar. En el resto de los ámbitos veo que no hay interés en escuchar al que habla, solo impaciencia por interrumpirlo y decir lo propio. En grupos, todos hablan a la vez, en monólogos que nadie escucha. Esto hace que al segundo o tercer intento de hablar, yo renuncie y me vaya retrayendo. Cuando lo he planteado, me dicen entre risas que ellos se entienden igual o bien quedan ofendidos. ¿Cuál sería la mejor actitud ante esta incontinencia verbal? Muchísimas gracias y cariños, María desde Córdoba. Muy linda, bellamente planteada, claramente planteada. Y es todo un tema este. Me quedé así como reflexionando sobre lo que María plantea. Y la verdad es que una cosa que... Algunas de las cosas que recordé o pensé compartir son paradójicas. Por un lado pensé, lo primero que apareció en mí, y creo que no es un tema local, de Argentina, es que los programas de televisión en donde se hacen entrevistas y hay paneles y todo eso, nos muestran que lo que sucede ahí no es escucharse. O sea que hablan todos juntos. Los entrevistadores hablan con el entrevistado junto, arriba, pisando al entrevistado, como se dice. Y cuando hay una mesa de debate, es un debate vergonzante. Y se supone que son senadores, abogados, ministros, pero no hay escucha recíproca. Y lo que hay sí es mucha violencia verbal porque va escalando, porque se busca generar eso. Creo que no es inocente la situación. Creo que lo que educa también es la tele. Y la tele porque se adquiere más popular que todavía, ahora, 2023, todavía en los hogares es más popular mirar la tele juntos que otra cosa. Y aún en los canales de cable, lo que sucede es esto. Y las clases de educación comunicacional, si se puede llamar así, que nos da la televisión, es hablemos todos juntos, seamos irónicos, seamos sarcásticos, seamos cínicos, descalifiquemos al otro. Y la verdad es que todo eso es francamente horroroso. En este momento, los programas de humor se tratan de burlarse de los que se han equivocado frente a cámara. O sea que las clases de comunicación que recibimos, sobre todo en un horario en donde la publicidad es más cara. ¿Y por qué es más cara? Porque el televidente es hipnotizado, Rosita. Cuando la persona llega cansada a su casa y prende la tele legítimamente para distraerse y cae en algo de esto, no solo caen ideologías, incitaciones a determinado consumo, sino que también caen modos, caen en el cerebro modos. Comunicarse es así, dos puntos, como describe María. Eso es lo primero que tuve en cuenta al escuchar con mis ojos a María. Y lo otro es, recordé que en la época de nuestros papás, o sea pongamos 1940 por decirlo, en algunas escuelas había clases que habría que volver a insertar en las escuelas y que no había que haberlas sacado jamás. Entonces, clases de conversación se llamaban. Así como tenían historia, geografía, tenían clases de conversación. Y se enseñaba justamente esto, el arte de conversar. Uno podría decir, bueno, eso es para gente instruida. No, hay gente instruida que no sabe conversar. Y hay personas que sienten que sí lo saben, pero no saben que no saben. Y después podemos ir a eso. Y hay personas que no han tenido una gran instrucción, no tuvieron esa posibilidad, pero saben cómo es el ritmo de la escucha. O sea que hablas vos, hablo yo, me preguntás, te contesto, te pregunto. Y lo que más pasa, si es en un diálogo donde hay dos personas, por ejemplo, es esto que describe María. Y la actitud más gráfica es que la persona está tensa escuchando y como tratando de respirar de manera tal que cuando hay puntos suspensivos del otro lado, porque está buscando una palabra o porque va a seguir el libro de su conversación, lo que hay es una respiración retenida para que se propulse la voz y la persona que estaba escuchando, meta un bocadillo o diga lo suyo. Y lo que hay ahí en esa ir y venir son en general desgracias comunicacionales. O sea que han estado los dos monologando o los que fuere. Pero tengo que hacer un asterisco y luego pedirte ayuda. Una vez estaba viajando, cuando era estudiante, a veces he contado que tenía tres horas de ir y tres de vuelta para ir hasta la universidad. En una de esas épocas venía en un tren, el que iba hasta Junín, era un tren de larga distancia. Y los viernes volvían alumnos de Buenos Aires que volvían a sus pueblos para pasar el fin de semana con su familia, con sus amigos. Y yo era más retraída que María y mucho más que ahora, que soy introvertida en todo caso. Y en un momento, así observando, había unos de esos asientos de a seis. O sea que tres están de un lado, tres están enfrentados del otro. Eso se podía cambiar, no sea ahora. O sea que se daba vuelta el asiento y quedaban seis personas enfrentadas. Y lo que vi es la otra cara de esta moneda, Rosita, que fue seis varones conversando sobre fútbol, sobre lo cual nunca entendí nada o muy poco. Y había risas y había lo que aquí llamamos cargadas o gastadas, o sea, reírnos del otro porque su equipo perdió. Y hablaban todos a la vez, como describe María. Y había mucho barullo, mucha bulla, hablar fuerte, reír fuerte, taparse entre sí. Y en ese momento, en un instante, yo estaba en el asiento opuesto y podía verlos a los seis. Fue como una luminiscencia de una claridad que yo nunca había visto. Esa gente, esos hombres, se estaban comunicando, pero no se estaban comunicando conceptos. Se estaban comunicando afectivamente. Como si fuera una guerra de almohadones o de cojines de almohadas, en donde la comunicación es la risa, hacer como que nos vamos a agredir, pero no, porque la almohada no duele. Y lo que está sucediendo ahí es un tipo de comunicación como de cachorros. Como cuando uno juega con el perro o los gatitos juegan entre sí. O sea que los conceptos son nada más que una leve apoyatura para que haya algo que es jocoso, que es amoroso. Y digo, mucha gente debe, supongo, tener estas conversaciones solamente para sentirse con el otro. Y sobre todo los varones, que todavía, 2023, en su mayoría, no saben tener conversaciones sobre los afectos. Que las mujeres sí, y nos morimos de risa, y disfrutamos, y cuando es una conversación sana de mujeres sanas, lo que acontece, a veces también es así de muy juicioso, pero está pasando algo más del orden de la conversación emocional. Hablamos sobre afectos, ¿no? Pero lo que estaba pasando allí era, hacía cierto esta parte del párrafo, en donde la gente que no se ofende le dice, la verdad que nosotros nos entendemos igual, aunque no nos estemos escuchando. O sea que, María, puede ser, puede ser que en algunos momentos, en algunos grupos, lo que esté pasando sea también comunicarse. Pero es la, curiosamente, a pesar de que transita a través de la palabra, el valor de esa comunicación es lo no verbal. Y lo no verbal es que se tocaban con la mano, pero vos qué sabés, y se reían y compartían un mate. Y estaba pasando eso, el mate, el tiempo, hacer más llevadero el viaje. Y esa comunicación es enormemente valiosa, también, cuando es así, afectuosa, de camaradería. Hay veces en que por no tener ese tipo de comunicación, tenemos como una anemia comunicacional. Llamémosle a que no llega el mensaje, ni lo que decimos, ni lo que nos dicen. Pero hay veces en que el mensaje verbal no es importante, como sería esta excepción, ¿sí? Y después está el problema de no escucharnos. Rosita, ¿querés aportar algo de tu bella palabra? Sí, vos hablabas del arte de saber conversarnos, ¿cierto? Y yo pienso lo siguiente. De por sí, creo que no solamente hoy, sino en todos los tiempos vivimos distraídos. Algo que ocurre hoy, podríamos decir, que es la tecnología. Eso, bueno, terrible, al menos para mí. O las grandes preocupaciones que nos avasallan, tanto en el ámbito privado como colectivamente, es decir, como sociedad. ¿Cómo lograr abstraernos de todo eso? Eso por un lado. ¿Cómo lograr abstraernos de todo aquello que nos avasalla? ¿Sí? Y después, expresar la emocionalidad es lo que más nos cuesta. ¿Por qué, Virginia? ¿Por qué decir, de eso no quiero hablar? Claro. ¿Qué es lo que más nos cuesta? Claro. Cosas que ella ya sabe. La noticia de esto, porque seguramente que debe espantar a un montón de gente y no lo merece, porque sabe hablar de un montón de otras cosas. Y por poner en la balanza, tengo otra amiga que tiene, como todo el mundo, dificultades con su nuera, con sus hijos, con sus nietos personales y la pareja. Y eso toma un rato de la conversación. Pero luego, hay espacio para cosas que nos importan en común. Y nunca, nunca, o sea, estoy haciendo ahora un repaso de mis amigos. Yo creo que nunca hablé con ellos de temas de actualidad y de política. Nunca. Jamás. Y sé medianamente cómo informarme, por dónde ir, que vaya mi voto por el lugar que coincide con mis ideales. O sea que, pero no es un tema que me interese hablar, y evidentemente a mis amigos tampoco, porque es tan rico hablar de las honduras de la vida, que toda esa cháchara, nada, que lo hablen otros, nos informamos. Es muy, muy excepcional. Creo que para quien tiene hambre de comunicación, es muy frustrante que se hable de las trivialidades de la superficie. No porque sea trivial la política o la actualidad nacional o internacional, sino porque la mayoría de las veces eso oficia como un cubre pantallas que no te deja ver los mensajes. Entonces, en la mesa, cuando se habla de política o cuando se pone un tono exasperante, ya saben, y lo he contado muchas veces, que yo empiezo a golpear las botellas y decir, hablemos de algo lindo, o a veces preguntar y a contarnos algo gracioso que te haya pasado en un viaje, vos que viajaste mucho. Por ejemplo, eso de ver cómo hacemos un huequito para, a lo mejor, con alguien en una reunión, establecer una comunicación con alguien. Me vino también a la memoria, en esto que decís y lo que dice María, cómo se manejaba mi madre con su hermana, que era, vos sabés, tremendamente locuaz, esto de la incontinencia verbal, y mi madre simplemente decía, basta, ahora hablo yo, vos ya hablaste mucho, ahora me toca a mí. Así de simple. Y eso es aplicar el humor también, cosa que en general los introvertidos no sabemos cómo hacer, pero bueno, es nuestro desafío de crecimiento. En el cómo abstraerse, Rosita, creo que es muy importante, y creo que lo que yo podría decir como, no sé, como trabajadora de la salud emocional, es ser muy cuidadosos acerca de cuánto nos informamos, cuánto espacio barra tiempo le damos a la información, inclusive a la información de otra índole, a que entren datos en mi cabeza, y que eso no suceda en la noche. En la noche mi inconsciente es mío, y los principales informativos son los de la noche. Entonces que entren los ríos de sangre, los conflictos, el hambre, todo eso que ya sabemos que está. Sabemos y además la mayoría hacemos algo para aliviar a alguien, donar a una fundación, hacer activismo de alguna manera. Pero toda esa información hace lo siguiente, Rosita, cuando la persona se va a dormir, es el momento en que el inconsciente digiere lo que nos pasó en el día. Los psicólogos decimos, elaboramos, tenemos sueños al respecto, tenemos sueños que no recordamos, y más que sueños hay otros procesos que hasta son neuronales para poder reordenar la información del día. Ese mecanismo, si yo lo cargo con información del noticiero, lo desperdicio para mi vida personal. Eso está hecho para mi vida. No te lo voy a dar, señor que patrocinas este noticiero. No te lo voy a regalar porque es mi tiempo, es mi tiempo de hablar con mi pareja, con mis hijos. Es tiempo para quedarme pintando mandalas o mirando una peli que me nutra. Pero la verdad no te voy a dar mi espacio interno porque todo eso es muy mercenario. Lo que se hace es comercializar con la mente de las personas, con su inconsciente, con su miedo, sobre todo. Es una manipulación extrema y se realiza en el momento más vulnerable el sistema de las personas. Entonces, a veces hay que simplemente empezar por casa, apagar la tele y conversar con la persona con quien convivimos. La pareja, los hijos, la mesa familiar, suele estar presidida por la tele, no digo nada novedoso. Apagar la tele y aprendemos a conversar entre todos. Rosita. Sí, Virginia, me quedo pensando en eso porque creo que es difícil lograrlo. Pareciera como que uno tiene miedo de abrirse frente a los demás y poder conversar de algo que sea importante. Por ejemplo, vos nombraste recién hablar de política en una mesa familiar. Yo creo que hay ámbitos y ámbitos para hablar, suponete, especialmente de política. ¿No es cierto? Reuniones, qué sé yo, de personas que se juntan para hablar solamente de eso. Pero también hay momentos en los cuales uno debe abrirse internamente y mostrar lo que tiene adentro, pero claro, te lo tiene que permitir la circunstancia también. Como vos decías, de que hay una persona que es muy verborrágica y no permite que el otro hable. Pero, en ese caso, poner un límite y decir no, basta. En este caso, me toca a mí hablar. O sea, poder decirlo, tener la autoridad para decirlo. Totalmente. Esto que dice de la incontinencia verbal, cada uno, uno solo es lo que es y anda siempre con lo opuesto, como dice Serrat. Está el introvertido y el extrovertido. El que se vierte hacia adentro, el que se vierte hacia afuera. En general, el que se vierte hacia afuera puede propender a ser verborrágico, una persona verborrágica. Y tiene la idea de que a todo el mundo le encanta lo que está diciendo y a veces es cierto y otras veces es simplemente una señal de cortesía de que los otros no le quitan la palabra. De cortesía, de sentirse intimidados por el verborrágico de esa persona que se enfática a lo mejor y muy segura en lo que está diciendo. Entonces, la persona que lo es y en ese momento a lo mejor lo escucha necesita esto. En las reuniones donde hay gente que hace lo que hace seguramente María, que trabajamos en psicología, que trabajamos con las emociones, cuando hemos tenido reuniones de equipo, cuando las tenemos, se suele usar un objeto que es como si fuera el micrófono. Me acuerdo que en un grupo en el que estaba era un muñeco de peluche que no me acuerdo cómo le llamaban, tenía un nombre gracioso y el que no tenía el muñeco no podía hablar y el que tenía el muñeco tenía la palabra pero si se estaba extendiendo alguien aplaudía y pedía el muñeco, levantaba la mano. Entonces ya sabía que tenía menos tiempo para hablar. Entonces, listo, termino con esto y te lo paso. Y ahí volaba el muñeco las manos del otro, ¿no? Bueno, ese muñeco o ese micrófono imaginario, tenemos que hacerlo imaginario para medir cuánto hablamos. Y si estamos frente, un extrovertido frente a un introvertido, lo que en general es una llave es una pregunta que es, ¿y a vos cómo te está yendo? ¿Cómo están tus hijos? ¿O qué fue lo lindo que te pasó esta semana? Algo de esto sobre lo que estoy diciendo, ¿qué tendrías para decir? ¿Qué te pasó a vos? ¿Cómo lo ves vos? He mencionado muchas veces un programa que vi que está en YouTube, así que lo recomiendo. Se llama ¿Qué piensa la gente que no piensa como yo? Allí son, creo que vienen muy a cuento, son una mesa de debate con una moderadora. Son facciones opuestas. Sobre el tema de debate puede ser la eutanasia, puede ser el aborto, puede ser la donación de órganos, temas donde hay debate, donde hay polémica. Y se cita a personas que tienen pensamientos opuestos entre sí. Pero la consigna, evidentemente, que no se dice, es que nadie descalifica a nadie. Cada uno expresa su opinión y deja que el otro exprese su opinión. Y no es indispensable coincidir. Es de una prolijidad sublime. Y es lo contrario que lo otro, con lo que inicié. Pero en estas conversaciones, si se trata de opiniones, poder simplemente recibir una opinión opuesta a la mía. Y la mayoría de las veces, o sea que no se trata de yo soy nazi y yo no soy nazi. Bueno, no todas las ideologías son respetables. Por ejemplo, un neonazi no me parece una ideología respetable. Hay ideologías respetables y hay otras que no. Pero la mayoría de las cosas son simplemente opinables. ¿Y cómo hago para no querer cambiar la opinión del otro? Simplemente escucharlo. Detenerse y escucharse un arte tan grande. En nuestro equipo Daniel Tokini tiene grupos de escucha esencial, se llama. Y simplemente va gente online de distintos países a practicar la escucha. Pero no es que es una terapia de grupo. Hay ejercicios para aprender a escuchar, para observar cómo queremos interrumpir, para dejar entrar el mensaje del otro. Ahora, ¿cómo hace María con esto que es la ayuda que pide? Yo vería si puedo identificar a alguien con quien conversar en ese grupo. No aspiraría a conversar con todos si lo intento y no se puede. En vez de retraerme, veo si puedo conversar con alguien que también a su vez se retrajo. Y si eso no es así y yo siento siempre insatisfecho a mi necesidad de conversar en ese grupo humano, o bien no voy, o bien si no es posible no ir, voy sabiendo que no va a haber lo que yo espero, que eso lo voy a tener en otros grupos. Pero sí buscar grupos de pertenencia donde eso se dé. Hoy en día están estas ocasiones online. En los cursos que yo doy online sucede que la gente se reúne online de a cinco y establecen a veces amistades que duran años. Entonces, hay que ver también con quién yo puedo conversar. Rosita. ¿Alguna vez escuché un dicho, una frase que decía sabio es saber escuchar? Y a mí me quedó grabado esto. Siempre. Sabio es saber escuchar. Sí, totalmente. Cuando tomé hace 20 años la formación en educación por medios virtuosos, nos compartieron una frase que ahora no recuerdo el autor si es que lo tiene. si tú tienes una moneda si tú tienes una moneda y yo tengo una moneda ambos tenemos una moneda. Pero si tú tienes una idea y yo tengo una idea tal vez ambos podamos tener dos ideas y yo no atrevería a decir tres ideas porque a lo mejor es tu idea que ingresó a mí mi idea que ingresó a vos y hay una idea co-creada conversación suena como convergencia ¿no? Si hay un universo podemos conversar versar sobre distintas cosas pero coincidir en el ánimo en el deseo de ser escuchados y de escuchar y si eso sucede cualquier tema es punto de partida para algo inolvidable para algo enriquecedor y puede que no haya habido nada exactamente trascendente sino el enorme placer de sentir que uno fue escuchado y pudo escuchar y el alma se recrea sucede algo bonito en esa mesa y a lo mejor están conversando de cosas que no son la profundidad de la vida pero son cosas que hacen sentir eso me conecté conectarse es la la gran ambición de toda persona sensible sentir momentos de conexión a veces la conexión se da a través de la palabra otras veces a través del budismo de danzar de jugar a algo a mí me encantan los juegos de hecho invito en la página del centro transpersonal de buenos aires van a encontrar que hace mucho está colgado para descargar un juego de naipes que se llama comunicario y ese juego tiene sus reglas ahí también se descarga gratuitamente al celular o a la computadora se puede imprimir es gratuito y es una invitación a que las personas se reúnen a conversar o sea que las cartas contienen preguntas y esa pregunta contiene la posibilidad de responder de ser escuchado y de pasarle la pregunta a alguien más del grupo porque me gustaría saber qué le pasa a mi hermano sobre este tema y el otro a su vez saca una carta y a su vez quiere saber qué respuesta daría otra persona del grupo y ahí sucede que hay un stop cuando hay comunicación Rosita en síntesis estamos siendo revolucionarios en relación a lo que el sistema espera de nosotros somos una torre de Babel somos una torre de Babel en la metáfora para el que no la conozca un lugar demasiado alto para haber sido construido con ladrillos en una época que está en el Antiguo Testamento en una época en que se construía sobre piedra con piedra la torre de Babel estaba construida frágilmente con ladrillos y todos los que vivían en ella cada uno hablaba un idioma diferente el no ser escuchado es muy doloroso el no tener interlocutores válidos es muy doloroso hay que buscar estrategias para poder salir de la introversión y también aprender ver el arte de conversar ver dónde puedo aprender educación emocional hoy en día hay libros hay cursos hay videos educación emocional tiene que ver con eso y el arte de conversar el arte de conversar hoy son unos pequeños tips como hoy se dice y la posibilidad de que la vida se vuelva práctica se vuelve el lugar de nuestra práctica de lucidez de lucidez sensible y de comunión con el otro de tender puentes y ver el cómo por dónde y yo te diría María no te calles no te retraigas si podés fijate con quién de ellos podés establecer un tema o tirar una pregunta al aire si tenés confianza y eso qué cosas graciosas te pasaron en un viaje cuál fue la persona más extraordinaria que conociste eso por ejemplo y a lo mejor uno se encuentra con grandes sorpresas con un familiar muy cercano porque nunca contó sobre esa persona extraordinaria y pasa algo allí pasa algo muy profundo Rosita ¿redondeás vos? creo que en esta diversidad ¿no es cierto? de encontrarse con un grupo de gente en digamos en el cual no podemos ser escuchados surge siempre alguien con la cual o sea con la cual podemos lograr una afinidad a lo mejor la ventaja está ahí ¿no? el no ser escuchados por los demás pero siempre hay alguien que está interesado en escucharte como decías vos por eso no callarse la boca seguir y seguir intentándolo no morir en el intento y encuentro una frase acá muy bonita que es de Leo Pavoni que dice la comunicación al igual que nuestras vivencias nos forman como persona antes de hablar aprende a escuchar te sorprenderá todo lo que puedes aprender hermosísimo hermosísimo creo que podemos imaginar suponer que tal vez en ese grupo humano alguien más le pase eso entonces podés llevar a la próxima el muñeco para que se lo pasen entre sí podés armar un grupito de práctica de conversación entre amigos entre familias ¿cómo se hace para conversar? hay que ver qué es lo que vos María con las personas que te rodean o cualquier escuchante a quien este tema le llegue qué es lo que podés hacer para que eso sea diferente ya sea en el grupo en el que uno está o en la vida personal y estudiar al respecto de cómo generar comunicación que también es corporal que también son tonos de voz o sea todo el tema de comunicación es muy amplio y ha sido muy estudiado es interesantísimo sin duda que sí así que gracias María por tu pregunta una vez más un tema diferente después de tantos años y tantas columnas que están en Spotify que están en YouTube así que bueno gracias a quienes también allí comparten su experiencia y hablar de comunicación es un tema que creo que da para mucho siempre siempre la comunicación es difícil no terminamos de aprender todavía allí vamos entonces aprender un poquito más un abrazo muy grande Rosita querida gracias Virginia que tengas un muy buen día hasta la próxima gracias igualmente yo me ocupo del resto quedate tranquila dale un beso grandísimo cariños a todos los escuchantes a María y a Mario Luis Gawel que hace nuestro sonido y nuestra edición de sonido y a Dante Rodríguez Ragazzini que los sube a todos los lugares donde se puede subir un audio un abrazo enorme igualmente Virginia gracias estuvimos charlando con la licenciada en psicología Virginia Gawel sobre este tema que propuso María desde Córdoba y es que se siente no escuchada y así como María pueden otros proponer sus temas sus inquietudes comunicándose al más 54 9 23 23 52 64 97 por hoy ha sido ha sido todo por hoy mejor dicho en mapas para la vida que la luz se puede es que la luz